Buenas tardes, hoy quiero interpretar para ustedes un arreglo que he hecho para guitarra, voz y viola sobre una canción popular española recopilada y armonizada por Federico García Lorca, que se llama Anda Jaleo. Y para ello, cuento con una invitada muy especial que se llama Cristina Cordero. Es una violista, toca la viola increíblemente, ha tocado con muchas orquestas, como solista también, tiene un sonido increíble y una forma de tocar que enamora, ya lo veréis. Y bueno, la palabra jaleo, que se dice mucho en Andalucía, significa alboroto de gente o también fiesta, barullo, mucho ruido, mucho arboroto. Y también era un palo flamenco madre, de los que nacieron otros palos muy importantes como fueron, por ejemplo, la soleá y la bulería. Y por eso he compuesto una introducción por soleá para este anda jaleo, que sale de la soleá para luego desembocar en el anda jaleo popular. Se construye sobre la cadencia andaluza, que para aquellos que queráis saber un poco más, tengo un vídeo específico sobre ello, que se llama La armonía del flamenco. Os lo dejo si hacéis clic aquí o también en la descripción de este vídeo. Se construye también sobre un ritmo de 12 tiempos, que se puede entender como un 6x8x3x4 o como un 12x4. Y Lorca grabó esta canción junto con otras de sus muchas canciones, como por ejemplo Las sevillanas del siglo XVIII, que tengo en mi canal también, junto a La argentinita, constituyendo una de las obras cumbre de la música andaluza y la música española. Podéis encontrar las partituras y tablaturas de mi arreglo en mi página web www.paolohermosin.com Para aquellos que queráis tocarlo con viola o también solos, con guitarra, voz o solo guitarra. Espero que os guste mucho y que los que os sepáis la letra la cantéis conmigo. Si os ha gustado podéis suscribiros, dar me gusta, comentar y compartir el link de YouTube con vuestros amigos. Muchísimas gracias por verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Anda, jaleo, 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 ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo y vamos al tiroteo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!